Como ya se terminó de estrenar la segunda temporada de Tokyo Revengers, es momento de resumir toda la temporada. Pero antes que nada, sí sabes en qué terminó la historia de la primera temporada, ¿verdad? ¿Verdad? Si no lo recuerdas o no lo has visto, ponle pausa a este video y vete a ver mi resumen. Regresas y te ves este video. Pero bueno, ahora sí es hora de contarte que, después de eliminar a Chifuyu, quizá aquí ya le iba a dar cuello a Takemichi. Sin embargo, todo se oscurece y nuestro héroe despierta en otro lugar y con sus heridas tratadas, ya que fue salvado por Kazutora. A ver, a ver, a ver, ¿qué pasó, güey? No entiendo nada. A ver, mira, déjate explico. Una vez que Kazutora cumpliera su condena y dejara de estar loquito, se encontró con Chifuyu, ya que este llegó para pedirle su ayuda y hacer que la toman sea como antes, ya que la organización ha crecido mucho y se ha vuelto muy peligrosa. Tanto así que ni la policía quiere lidiar con ellos. Por eso, Kazutora llegó para salvar a Chifuyu, pero como este ya estaba petateado, salvó a Takemichi. Nuestro héroe no entiende por qué la toman cambió y Kazutora le comenta que fue debido a que Mikey cambió gracias a las influencias de Kisaki y algunos exmiembros de la Black Dragon, que son estos tres de aquí y que ahora son manos izquierdas de Mikey. El motivo por el que Chifuyu fue eliminado es por haber puesto en aprietos a Kisaki, ya que Naoto acudió con él y Chifuyu para pedirles ayuda. Porque sí, en este presente, Atsushi y Hinata también murieron, ya que Atsushi también chocó con Hinata. Mientras Kazutora contaba esto, llevó a Takemichi con Naoto, que muy felizmente lo esposa y se lo lleva a la cárcel. Y no, no es porque Naoto no recuerde a Takemichi. Es que resulta que Chifuyu consiguió pruebas para detener a Kisaki, pero en estas pruebas se ve que Takemichi malvado fue quien le dio la orden a Atsushi para eliminar a Hinata. Obviamente Takemichi no sabía que iban a eliminar a Hinata. Naoto se da cuenta que ya es mucha casualidad que por más que lo intenten, Kisaki consigue eliminar a Hinata una y otra vez. Por eso, le pide a nuestro héroe que regrese y cambie el pasado otra vez. Así, Takemichi regresa al momento donde estaba jugando a los bolos con su rucaleta. Y ahí se encuentra a Hakai Shiba, que en el presente, o bueno, en el futuro, bueno, de grande, es uno de los ex miembros de Black Dragon, pero aquí es el subcapitán de la segunda división de la Toman. Ambos se saludan y por alguna extraña razón comienzan a competir en los bolos y demás juegos. Esto hace que Hakai y su hermana mayor, Yusuke Shiba, les caiga muy bien Takemichi y Hinata. Pero el Hakai de dónde es o qué onda? ¿Por qué no apareció antes? Pues la verdad yo no lo sé bien, pero según el Hakai y Yusuke, son muy buenos amigos de Mitsuya y hasta se consideran hermanos. Ay, son hermanos del alma y hasta apenas aparecen, qué pinche casualidad. Como a ambos les cayó muy bien Takemichi, lo invitaron a su casita, pero al llegar, las cosas se ponen tensas, porque ahí están varios miembros de la Black Dragon. Estos tipos son muy peligrosos y comienzan a agredir a nuestros héroes. Takemichi iba a llevarse a Hinata del lugar. Cuando de repente fue detenido por Taiyu Shiba, el hermano mayor de los Shiba y el actual líder de la Black Dragon. Taiyu se da cuenta que Takemi es el capitán de la Toman y se lo comienza a guamiar bien feo. Y para rematar, le pide a Hakai que lo elimine a puro trancazo. Como Hakai no quería hacerlo, Taiyu vuelve a golpear a Takemichi una y otra vez. Y para que se detenga, Hakai le dice que dejará la Toman y se unirá a la Black Dragon. Tras esto, Hakai lleva a Takemi a tratar sus heridas y nuestro héroe despierta en su casita, recordando que en el presente, Hakai se volvió muy violento tras hacerse líder de la Black Dragon después de eliminar a su hermano por dinero. Por lo que sabe que el impedir esto hará que el futuro cambie. En el lugar están Shifuyo y sus demás amigos de Takemi, que ahora ya forman parte de la Toman. Todos saben que la Toman comenzará una guerra con Black Dragon por haber golpeado a Takemichi. Anteriormente la Toman les había ganado, pero al tomar el poder, Taiyu revivió a Black Dragon, hizo que tuvieran mucho dinero por realizar trabajos a personas ricas y entrenó a todos con fuerza militar. Como Takemi andaba de aferrado que quería arreglar todo él solito, Shifuyo mejor se lo lleva a dar una vueltita. Al estar a solas, a Takemi le agarra el sentimiento y le cuenta a Shifuyo sobre su poder de viajar en el tiempo y todo lo que ha pasado. Por suerte, Shifuyo no lo toma de a loco y le cree todo, ya que se dio cuenta que sus actitudes estaban cambiando muy seguido. Gracias a esto, Shifuyo ayudará a Takemichi a cambiar el futuro. Tras esto, los capitanes de la Toman se reúnen para hablar sobre Black Dragon. Ahí, Hakai decide renunciar a la Toman, pero Takemichi y Mitsuya se oponen. Y todos acompañan a Mitsuya para que hable con Taiju. Pero al estar con él, Mitsuya le dice que acepta que Hakai se vaya con Black Dragon, pero con la condición de que libere a Yuzuha de sus maltratos. Taiju acepta y nuestros héroes se van, pero al poco rato, Hakai va con Takemichi y Shifuyo para contarles que él y su hermana siempre han sufrido maltratos por parte de Taiju y que gracias a Mitsuya pudo proteger a su hermana. Pero como sabe que Taiju no suele cumplir sus promesas, tiene miedo de que no dejen paz a Yuzuha, por lo que ha tomado la decisión de eliminar a Taiju. Takemichi quiere ayudar a Hakai y Shifuyu pues no tiene de otra que apoyarlo. Así, ambos cuentan su plan a los capitanes que terminan rechazando la idea, a excepción de Kisaki y Hanma, ya que quieren eliminar a Black Dragon y hasta tienen un infiltrado en la organización. Este infiltrado ya les iba a contar todo sobre Taiju, hasta que en el lugar apareció Hajime Kokonoi, o mejor conocido como Koko. Ese no, güey. Que no, ese tampoco. Este Koko es uno de los capitanes de Black Dragon y como es bien abusado, le pide 100.000 yenes a nuestros héroes para darles información sobre Taiju. Y así, dice que él siempre está acompañado por guardaespaldas, a excepción del día de Navidad, ya que se va a rezar a una capillita. Nuestros héroes saben que ese día Hakai intentará eliminarlo, por lo que harán todo lo posible para detenerlo. A pesar de que Shifuyu no quiere trabajar con Kisaki, Takemichi sabe que es la única manera para detener a Hakai. Pero primero, Takemichi tendrá una pequeña cita con Hinata, donde ella le cuenta que ya conocía a Kisaki desde hace tiempo, porque resulta que ambos fueron amigos en la primaria y hasta resulta que Takemichi y Hinata ya se conocían tan bien, porque resulta que Takemichi la salvó de ser golpeada por unos chicos que andaban maltratando un gatito y ella fue a detenerlos. Recuerden, el maltrato animal está muy mal. Si lo haces, mejor maltrátate las pinches nal... A pesar de que Takemichi terminó todo guameado, logró salvar a Hinata y a partir de ahí, ella quedó pérdidamente enamorada de él. ¡Ay, qué bonito es el amor! ¿Pero qué chingados tiene que ver el Kisaki aquí? ¡Ni sale el güey! ¡Anda ahí escondido viendo todo! No, no sé güey, yo tampoco entendí, pero pues si lo dice ella y lo muestran en la trama, pues debe de ser importante. Una vez que Hinata se fue, el padre de ella aparece y le pide a Takemichi que termine con su hija, ya que no quiere que ella esté con un chico malandro. Así, llegó Nochebuena y Takemichi termina con Hinata que bien triste y enojada, le mete unos buenos trancasos. Pero no hay tiempo para tener el corazón partido, porque hay un futuro que salvar. Así que Takemichi se reúne con los demás y se preparan para la misión. Pero antes, Chifuyu le da a Takemichi el cinto que Vayu usaba y después de pasar un momento bien emotivo, ambos se reúnen con Kisaki y Hanma y se van a la capilla. Mientras todos los demás se encargan de Taiju, Takemichi detendrá a Hakai, pero antes de hacer algo, Taiju entra en el lugar. A ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? ¿No que los demás se iban a detener al Taiju? Pues sí, eso se tenía planteado, pero resulta que todo esto fue una trampa de Kisaki y Hanma, porque ellos en realidad quieren que los hermanos peleen, por lo que amarraron a Chifuyu para que no haga nada. ¡Wow! ¡Eso no me lo esperaba! Es sarcasmo, ¿verdad? Obvio. Taiju comienza a golpear a Hakai, pero ahí aparece Yuzuha, ya que el pinche Kisaki le contó todo y le dio un cuchillito para que fueran a bajear a su hermano. Por suerte, o por desgracia, la herida no es mortal. Más emperrado que nunca, Taiju comienza a golpear a todos, sin embargo, a último minuto, Mitsuya y Chifuyu aparecen para guamearse al Taiju. Y como era de esperarse, Mitsuya no puede hacerle frente a los pechototototes de Taiju, por lo que termina todo guameado. ¡Pero un momento! Para no hacerte el cuento más largo, porque se la pasan más de un capítulo guameándose, te contaré así en breves qué es lo que sucede. ¡Ja, ja, ja! La neta, todos ustedes me pelan toda la ver... ¡Ay, no! ¡Amigos, hay que vencerlo! ¡Sí, hay que vencerlo! ¡Toma! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! ¡Órale, pinche Hakai! ¡Ponte a hacer algo! ¡Ay, amigos, perdónenme! Es que la verdad les mentí todo el tiempo. Yo nunca defendí a mi hermana. Ella siempre me defendió a mí. ¡Ay, güey! ¡Ay, no manches! Pero ya me armé de valor para darle en toda su madre al Taiju... ¡Cállate, pinche niño! ¡Cállate a la chingada! Y bueno, después de tanto pinche trancazo aparece el Nalgas Tensas de Mikey que termina en el suelo con un guamazo de Taiju y este ya andaba celebrando bien feliz cuando de la nada Mikey se levanta y lo deja noqueado de un patadón. Taiju se levanta y ya andaba llamando a los demás miembros de Black Dragon pero cuando vio ya todos estaban inconscientes porque Draken los venció y sin más que hacer Taiju admite que la toman los derrotó. Takemichi queda desmayado por recibir tantos guamazos de Taiju mientras que Hakai y Yuzuha le dicen sus verdades a Taiju para ver si ya es una persona mejor. Así Takemichi despierta en la moto de Mikey que lo está llevando con Hinata. Pues resulta que Hinata sabía que Takemichi la había terminado por culpa de su padre así que fue a enfrentarlo y después se fue a rezar al santuario donde ahí se encontró a Emma. Hinata le terminó contando todo y Emma llamó a Draken para que él y Mikey fueran a buscar a Takemichi y lo trajeran aquí para hablar con Hinata. Takemichi le pide perdón a Hinata y ambos vuelven a ser novios. Al ver esto Mikey le pide a nuestro héroe que vayan a dar una vuelta y en el transcurso este le cuenta que él no tiene padres vive con su abuelito y que Emma no es su hermana biológica pues resulta que un día la madre de ella la vino a dejar con ellos y pues nunca más regresó. Mikey también le comenta a nuestro héroe que le recuerda mucho a su hermano mayor y le pide que si en algún momento él llega a perder el camino lo regañe como su hermano lo solía hacer. Tras esto la Toman se reúne y Mikey explica todo lo sucedido para después llamar a Coco que ese Coco no. Y también a Seishu Inui que es el mejor amigo de Coco y también era mano derecha de Taiju. Estos dos quieren que Black Dragon se una a la Toman y que Takemichi los lidere pero lo más importante aquí es que Mikey expulsa a Kisaki ya que Chifuyu le contó todo lo que pasó. Como Hanma estaba en la Toman por Kisaki él y todos los miembros de Moebius y Valhalla también se van de la Toman. Al día siguiente Draken y Mikey le regalan una flamante moto a Takemichi con unas partes que Shinichiro o sea su hermano de Mike había encontrado hace mucho en un viaje que hizo a Filipinas. Así Takemichi aprendió a andar en moto y después les contó a todos los capitanes las palabras que dijo Valle antes de morir para al final tomarse una foto con todos ellos para tenerla de recuerdo ya que va con Naoto para regresar al presente donde ahora no está en prisión sino que está en el funeral de Mitsuya. No me digas ¿Valió Kaka otra vez todo, verdad? Sí, todo valió ver. Nuestro héroe no sabe qué hacer y regresa a su antiguo departamento donde Naoto también llega y le cuenta a Takemichi que las cosas están muy mal ya que sí Hinata también murió en este presente y además todos los miembros de la Toman fueron achechinados a excepción de Mikey y este último es el posible sospechoso. Tras esto Naoto ve la foto que Takemichi se tomó con la Toman hace tiempo y se da cuenta que esto y una carta fue mandada desde Filipinas por lo que en chinga ambos viajan hasta allá y por primera vez Takemichi ve a Mikey del presente. Mikey le cuenta a nuestro héroe que quedó devastado después de que él dejara la Toman y ver que todos los capitanes no hicieron nada para detenerlo por lo que Mikey decidió acabar con cada uno de ellos por eso le pide que acabe con su vida pero Takemi no quería hacerlo así que Mikey comienza a amenazarlo siendo detenido por Naoto que le disparó y sin más que poder hacer Mikey muere en los brazos de Takemi por eso mismo nuestro héroe regresa al pasado una vez más. Al regresar nuestro héroe le cuenta todo a Chifuyu y este tiene el plan de hacer de que Takemichi sea el nuevo líder de la Toman fumadísimo ese plan pero bueno por otra parte un grupo ha llegado a donde viven nuestros héroes y está comenzando a wamear a Takemichi y a todos sus amigos y te preguntarás ¿por qué está pasando esto? porque resulta que el condenado de Kisaki se reunió con Isana Kurokawa el líder de Tenjiku de Yokohama para unirse a esta organización y eliminar a toda la Toman fin pinche Kisaki está bien obsesionado con la Toman ¿no? sí, la neta sí además ¿por qué cuando estaba niño estaba güerito y de grande estaba morenito? eso yo no lo entiendo no, ni idea güey pero si tú que nos estás viendo lo sabes escríbelo en los comentarios y si has llegado hasta aquí no lo entiendo Gracias por ver el video